La primera cata nacional de tomates, un evento que acaba de ser declarado de interés turístico por el Ministerio de Turismo, también de interés departamental, por la Junta. Estamos convencidos de que turismo de congresos y eventos es una herramienta fundamental en el desarrollo de nuestro departamento, con lo cual estamos muy contentos con la jornada que estamos viviendo hoy, donde la gente ha acompañado de gran manera y con el cumplimiento de todos los protocolos. Explotó, la verdad, explotó. ¿Y explotó a partir de qué? Explotó a partir de algo novedoso, creativo, que conjuga la agroecología, el turismo, la gastronomía, ¿por qué no el rigor científico? Porque está presente la UTEC en los lineamientos para la cata, o sea, es un poco de todo y eso es lo que lo hace atractivo. Y la muestra de que hoy la gente volcándose a comprar cosas orgánicas, metiéndose en ese mundo, bueno, Paisandú puede constituirse perfectamente un referente en la materia a nivel nacional. O sea que podríamos decir que ha sido un gran fin de semana para Paisandú, donde se ve el movimiento, se ve el consumo, se ve que la gente quiere salir, que quiere disfrutar, y bueno, esa es la idea, ¿no? Yo creo que a esta altura, apenas a 90 días de haber asumido, a nadie le puede quedar en duda de que ese es uno de los caminos. Antes de asumir, la gente dice, bueno, ¿y cuándo vamos a aportar al turismo definitivamente? Ahora lo estamos haciendo. Ahora con este tipo de eventos, que cada mes y cada una o dos semanas, Paisandú está haciendo noticias a nivel nacional vinculado a algo bueno en materia turística, bueno, esto creo que habla bien de que estamos por el camino. ¡Suscríbete al canal!